¡Gracias! 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 Soy legal, no soy llamándote, no lo desvaste a mí, yo soy de buena ley, tengo siempre de re, estilo no es mentir. Sé que sí, que estás antiescándote, al entregarte a mí, has elegido bien, porque sabes que soy, que soy Orotel, es el gol de mis caricias. ¡Gracias! Oro de ley, es el verdadero amor, oro de ley, pues es el verdadero mis caricias. El oro de ley es el meterme el amor Aunque no te sé, quiero ganar tu amor El oro de ley es el meterme el amor El oro de ley es el meterme el amor El oro de ley es el meterme el amor El oro de ley es el meterme el amor El oro de ley es el meterme el amor